Ya los días han pasado y aquel día que todo terminó Y a pesar de la distancia, los corazones blandos ya están Nuestras almas sufren mucho, nuestros corazones llorando de dolor Nuestros cuerpos se envían, al no sentir el calor de un gran amor Cuando llegará ese día en que nuestros corazones juntos se pensarán Solo es de quien nos sabrá, lo único que ya nos queda es la esperanza Y en la Navidad nos traiga la felicidad Y cuando llegará ese día en que nuestros corazones juntos se pensarán Solo es de quien nos sabrá, lo único que ya nos queda es la esperanza Y en la Navidad nos traiga la felicidad Y llegó la Navidad Ya otro año nos deja sin cesar Sin cesar Donde tú y yo sufrimos Al no poder detener el tiempo ya Te recordaré bonito Y te amaré por siempre, mi amor Mi amor Pero queda la esperanza De estar juntos por siempre tú y yo Y cuando llegará ese día en que nuestros corazones juntos se pensarán Solo es de quien nos sabrá Lo único que ya nos queda es la esperanza Que la Navidad nos traiga la felicidad Y cuando llegará ese día en que nuestros corazones juntos se pensarán Solo es de quien nos sabrá Lo único que ya nos queda es la esperanza Que la Navidad nos traiga la felicidad Olvidemos lo pasado Y tratemos los dos de ser feliz Ser feliz Te prometo mi amor De darte todo Todo mi calor Y cuando llegará ese día en que nuestros corazones juntos se pensarán Que la Navidad nos traiga la felicidad Solo es de quien nos sabrá Lo único que ya nos queda es la esperanza Que la Navidad nos traiga la felicidad Y cuando llegará ese día en que nuestros corazones juntos se pensarán Solo es de quien nos sabrá Lo único que ya nos queda es la esperanza Que la Navidad nos traiga la felicidad Que la Navidad nos traiga la felicidad